Shabbat shalom a todos, vamos a centrarnos en lo que es el estudio de esa porción de nombres Muy interesante, ¿no? Empezando en cuanto el nombre de este libro que es nombres Y aquí de frente viene una reflexión, ¿no? De que cuando se habla de la Torah y de los que están siendo instruidos en estos días Pues son seleccionados, somos seleccionados Y entonces la pregunta que se le hace a los demás es ¿Está tu nombre ahí? ¿Sí? ¿Está tu nombre ahí? ¿Eres parte de la obra que está haciendo el bendito es en estos últimos días? Porque así como se prepararon los israelitas para salir de Egipto Así nosotros a nivel global nos estamos preparando para salir del Egipto presente Que el Egipto antiguo representa el Egipto de hoy en día Y está nuestros nombres ahí Si no está su nombre de usted ahí, le invito a que busque la verdad Y que ninguna religión lo ate usted Sino que sea liberado de la esclavitud de las religiones Y conozca a Eloquín viviente a través de Yahshua Mashiach, el bendito Salvador Entonces iniciamos con el libro de Shemot Y aquí no aparece ni un mandamiento de Aras o no Aras Aquí no hay nada de Mitzvot de Hase o Lot Hase Pero sí hay bastantes temas Y también después de haber estudiado el libro de Bereshit Ahora estamos en el libro de Shemot Cada cual en su lugar Y muchos quisieron empezar este libro Y ya no pudieron porque se fueron a la otra puerta Porque, bueno, de los que creyeron en quien viviente A través de su Mashiach Y de los que no, pues tristemente, pues se fueron sin la esperanza Y los que se fueron con la esperanza Pues solamente están durmiendo Y serán resucitados juntamente con nosotros Los que hayamos quedado, dice el texto de Tesalicenses Seremos transformados para recibir el Adon En el aire, juntamente con ellos Y ir donde va a estar el Rey Que es en la ciudad del Gran Rey, en Jerusalén Así es que, saludos desde acá La comunidad de Lejem Haim Para todos los que nos van a acompañar Y primero, pues la reflexión acerca de Está tu nombre Escrito en el libro de la vida En el Sefer Haim Que está en los archivos en el mundo celestial arriba Y otro Que si nosotros tenemos La oportunidad de estudiar este libro Pues es una ventaja Que nos ha dado el Creador Más que los que se fueron de este mundo Mucha gente ya no llegó Y es triste eso Pero, pues ni modo No solamente los que están muriendo Con el Las muertes naturales Aunque no era Natural se llama Porque pues este Se han muerto de cáncer De diabetes Etcétera De ataque al corazón Pero otros Pues se le puede decir, no De los que se están yendo Con la pandemia Sea como sea Nosotros tenemos que tener confianza Al todo poderoso Tengamos Servicios de salud gratuito Pues sí Hay países que tienen servicio Este médico gratuito Tengamos aseguranza Médica O no la tengamos Todos nosotros estamos Guardados En Yahshua Que nos amó Y su padre Como nuestro padre Nos protege de todo mal Y ahí podemos decir Cuando uno se siente Debilitado Que el débil Diga Fuerte Soy En la debilidad Se perfecciona El todopoderoso A veces que si usted Se siente angustiado Debilitado Siéntase dichoso Porque aún En esa situación Es donde El creador Se mejora En nuestra vida Y nosotros en él Y él con nosotros Y quien contra nosotros Para mí El vivir Y morir Para mí El vivir es Yahshua Mashiach Y morir es ganancia Si estamos entonces Completos en él Que hay que temer Nada Absolutamente Nada Y aparte de eso Él nos dice Al Tira En el caso mío Joel Anoki Magel Lach Es que No debemos de temer A nadie Bueno Entonces aquí en esta porción Aparece primero El relato De las almas Que habían llegado En Egipto Todas las almas Esto de la parashah Pasada Todas las almas El capítulo 46 Verso 26 Al 27 Todas las almas Que fueron Con Jacob A Egipto Salieron O sea De su cuerpo Sin las esposas De los hijos De Jacob Todas las almas 66 almas Más los hijos Que le nacieron A Yosef De Egipto Dos almas Todas las almas Que fueron A Egipto Eran 70 Contando Yosef Y sus dos hijos Bueno En Deuteronomio Vemos Donde dice Con 70 almas Descendieron Tus padres A Egipto ¿Sí? 70 almas Muy importante Quiero que noten El número 70 Que aparece acá Porque lo puse Aquí Así en orden De repente Se va esto ¿Eh? ¿Qué le pasa? Voy a Voy a usar Este micrófono Porque Puse el plan B No sé si lo tiene ahí Está ajustado En tu En la pantallita Aquí hay un error Por ejemplo En el libro De los hechos Camilo 7 Verso 14 Dice Y enviando José Yosef Hizo venir A su padre Y a Y a toda La parentela En número De 75 Personas Esto hay que Corregirlo Porque Tenemos Varios textos Donde habla Cerca de que Fueron 70 Entonces este libro De los hechos Está un poco mal En cuanto a la cantidad De los que habían llegado En Egipto Porque este es un código Porque ponga atención Este Para concluir Por qué Del número 70 Y es muy importante Ellos llegaron A Elim Dice Libro de Shemot 15-27 Donde había 12 fuentes De agua Y 70 Palmeras Y acamparon Allí Juntos Al agua Entonces Aquí Desde acá Ya había Primero Alusión De Las 12 Tribus Nada más Con esas 12 Fuentes De agua Y luego 70 Palmeras Y acamparon Allí Junto Al agua Ahora Esto es muy importante Porque Esto de Este lugar Donde llegaron Se llama Elim Y Este Elim Está compuesta De La misma Palabra Vamos a escribirlo Acá Para que ustedes Tengan una idea Un poco más clara Y no se vayan A quedar En el limbo A ver si alguien Me ayuda Acá Por ejemplo Aquí Es el Lim Está interesante Porque El lugar Se llama Elim Elim Y es Este No sé Si lo escribí Bien Voy a checar El lebreo A ver Luego El loquim Se escribe Lo hice mal Esto Bueno El lugar Se llama El Pero Esta Palabra Viene También De Loquim Sabe Que Falta La E ¿No? Que es Esta Vamos a escribirlo Bien Decir El loquim Entonces Es Ahora Como se llama El lugar Se escribe Se escribe Si me lo encuentra El ágil Tiene las mismas letras Las primeras Si Aquí Se loquim Y entonces Ahí Parece que La yud Se pasa Aquí en medio Pues son las mismas letras ¿Qué está pasando Hoy en día Este En cuanto El despertar Que hay en el planeta Que Mucha gente Está sabiendo De esta verdad Y ya Es el final El final En sentido De que Ya estamos pronto A que aparezca El Mesías Por segunda vez De Lo que ha hecho Las religiones Por ejemplo De las tres principales Que salió Del patriarca Abraham Primero Que es el judaísmo Y Y luego La religión popular Y el musulmán La religión popular Está junto Con los Este Los hijos De las otras religiones Y ahí Pues este El musulmán Ahora Es muy importante Esto Saber también De que Por ejemplo Esta Este país En el que vivimos Es dominado Por una religión Este Que es la La más Confesada ¿No? Que es el cristianismo Pero también Es parte De lo que es Este De Sab ¿No? De la religión Popular Es parte Entonces Cuando por ejemplo Miramos Esta religión Lo ubicamos En la parte De lo que es Esab De la religión Popular ¿Sí? Entonces Se puede decir De que No están tan lejos También De lo que dice El libro De Apocalipsis ¿No? El libro De revelación Donde lo llama La gran ramera Porque Pues Están en el mismo Barco A diferencia Del judaísmo Y el musulmán Y muy interesante Porque también Ambos No Por ejemplo La popular Con sus hijos No guardan Lo que es El cashrut O sea La alimentación Cash No lo guardan Ni tampoco La mitzvah Del cuarto Que viene Está en Shemot Capítulo 20 Que es El Shabbat Entonces Se diferencian Un poco Y de lo que Le llaman En la teología Pues es Por ejemplo Los reformadores ¿Por qué se le llama A los reformadores Estos personajes Que salen En 1500 Porque ellos Habían Reformado Algo que ya estaba Que se originó En el 400 años Después de la venida Del bendito Mesías O sea Que es la misma Entonces Y de lo que menos Se habla Es por ejemplo En las tres En las tres Es acerca De las 70 Y de los 12 Si De los 12 En cuanto A los 12 hijos Que tuvo el patriarca Con las mujeres Y de los 70 Donde pues ellos Iban a ser Dispersados Y el estudio De la semana Pasada Acerca De la bendición Del patriarca Sobre los dos Muchachos Que nacieron En Egipto Ahí De repente Se le nubla La vista Del patriarca Y dice ¿Y quiénes Son estos? Si ¿Quiénes Son estos? O sea Fueron extraños Para el patriarca Dando a entender De que a nivel Global En las 70 Naciones Iban a ser Dispersados Los descendientes De Israel A través De José Con sus dos hijos Y Se iban a ser Ignorados Por las Religiones Principales Que si Hay manifestaciones Del Todopoderoso Ahí Pero aún El Todopoderoso Iba a ceder A que ellos Se perdieran Completamente En las 70 Naciones Madres Que Él los Iba a dejar Hacer Confusionados En las Religiones De tal manera Que Iban a ser Desconocidos Y de ahí Surge Por ejemplo La bendición Del patriarca Cuando se le Cruza la mano Y en vez De poner Su mano Derecha Directo Al hijo De Los dos Muchachos Al hijo De la derecha Que es Este Menashe Sino Sino Que fue El que Estaba En el Lado Izquierdo Y cruza La mano Y ahí Se molesta José Yosef Y le dice No padre Mío No Así No Si hijo Le dice Sé Pero Este A quien Le puse Este La mano Que fue El pequeño Efraim Será Multitudes De naciones Y ahí En hebreo Esa frase Multitudes De naciones Es Melo Hagoim Melo Hagoim Literalmente Multitudes De gentiles Y En la carta A los romanos Capítulo Once Encontramos Acerca De Entonces Dice El apóstol Entrará La plenitud De los gentiles Ahí Es la misma Frase Que dijo El patriarca En el capítulo Cuarenta y ocho Cuando Se refería De la multitud De naciones Que se iba A componer El pequeño Hijo De José O sea Efraim Melo Hagoim Multitudes De naciones Y luego El apóstol Dice En capítulo Once De que Hasta que Entre La plenitud O sea La Cantidad Que se Componía Efraim Que se Compone Efraim A lo De Regresar A la Torá Hasta que Entre La plenitud De los Gentiles Refiriéndose De lo Que Se había Dado En el Libro De Bereshit Donde Se estaba Cerrando Por ejemplo La El estudio De la Semana Pasada Entonces Ahí Vemos El Número Setenta Y Vemos Cómo Prosiguió El Bendito Mesías Esto Que ya Habían Sido Predestinado Para la Salvación En Lucas Dice Voy a ir Un poco Más Dice El Verso Uno Del Capítulo Diez Hasta El Once Verso Uno Al Once El Capítulo Diez Después De esto El Adón Nombró A otros Setenta Discípulos Y los Mandó Delante De él En Pares Ahora Esto Esto Es muy Importante Otra Clave Porque Estos Setenta Representan Las Setenta Naciones Madres Y De Dos Hay Dos Enseñencias Principales Acá Porque Dos Porque Toda Palabra Conste De Dos Testigos Si Eso Es Torática También Cuando Hay Un Caso Delante El Juez Que Todo Lo Que Se Lleve A Cabo Ahí Que Hay Dos Testigos Entonces Él Los Mandó Uno Como Testigo De Lo Que Iban A Ir A Decir Las Naciones Porque Ya Había Llegado El Mesías Y Entonces Otro Porque Jeremías 31 Y Luego Encontramos En El Libro De Los Hechos Perdón En El Libro De Los Hebreos Acerca De La División Del Reino Cuando Ocurrió La Primera División Bueno La Primera Y Última División Porque De Fugas Pues Estaba Yo Confundiendo De División Y Fugas Que Ha Tenido Los Israel No Bueno Esa Fuga Se Dio Posteriormente De La Muerte De Salomón Y Fue Parte Del Castigo De Salomón Por Haber Pues Amado A Las Mujeres De Otras Naciones Y Tuvo También Mil Mujeres Entonces Ahí Se Divide El Reino Y Fue Precisamente Se Cree Que Fue En El Año 722 Antes De La Venida Del Mesías O Para Otros Que Lo Conocen Como La Era Común Fue Cuando Se Dividió El Reino Ya Para 200 Años Después 500 Años Antes De La Era Común Se Fue Jejudá Para Babilonia Y Entonces Ahí Vemos Entonces La División Del Reino De Israel Entonces Aquí Habla De 70 Disípulos Y Los Manda De Dos En Dos En Pares Porque El Reino Ya Estaba Dividido Y Cada Uno De Ellos Representaba Uno A La Casa De Israel Y El Otro A La Casa De Yudá Entonces Esto Hay Que Tener Mucho Cuidado Cuando Uno Lee El Texto Detener El Contexto Bueno Y Luego Dice Y Los Mandó Delante De El Miren Nada Más Eso También Muy Importante Que Los Mandó Delante De El Si Nosotros Tomamos Un Concepto Sin Considerar Lo Que Habría De Suceder En El Futuro Uno Como Líder Iría Adelante Como Todos Por Ejemplo Aquí El Relato Cuando Moshe Llega Delante De Faraón Ellos Dos Únicamente Llegaron Delante De Faraón Y El Soar Pregunta Y Dice A poco Ellos Dos Nada Más Fueron Ante Faraón Habiendo 600 Mil Personas Que Ellas Eran Mayor De Edad Listo Para Aguirrear Y Donde Estaban Los Que Estaban Ahí Aparte De Aarón Donde Estaban No Se Armaron De Valor Ir A Confrontar A Ese Rey El Soar Responde Dice Es Que Que Si Ellos Se Juntaron Con Moshe Y Aarón Su Hermano Pero En El Camino Iban Hacia El Palacio Contra El Que Lo Tenía A Ellos En Una Sujeción De Esclavitud Bien Grave Ellos Le Temieron Y Entonces En El Camino Iban Los Ancienos Con Estos Dos Y Dos También Estos Dos Personajes Aarón Y Moshe O Moshe Y Aarón Entonces Uno Por Uno Se Fueron Los Dejaron Estos Hombres Y El Soar Dice A Través De La Historia Ha Ocurrido Exactamente Lo Mismo Con El Pueblo Judío Ha Ocurrido Cuando Se Confrontan La Injusticia El Masacre Y De lo Que Pasó Por Ejemplo Con Hitler No es que no Habían Judíos Si Habían Pero Muchos Se Juntaron Con El Enemigo Entonces Eso Ha Ocurrido A través Del Historia Porque Nosotros Que Hemos Decidido Hacerle Frente A La Corriente Primero De Las Religiones Y Todas Sus Astros Idades Y De Lo Que Ha Hecho Que Ya Llegó El Final De La Escalera Donde Miró El Patriarca Yacob Que Parecía Que No Se Terminaba El Imperio De Esar Pero Ya Hasta Ahí Llegó Y Esto Se Ha De Terminar Muy Pronto Y Nuestro Día Porque Ya Se Soltó La Verdad Y Usted Y Yo Tenemos Que Amarrarnos Bien Los Cinturones Porque Si somos Cien Cuando va A venir Y en Este Caso La Pandemia Muchos Se Van A Menguar Y No Se Preocupen No Se Vaya Desanimar Pero Es Normal Porque Aquí Vemos De Que Moshe Llegaron Nada Más Ellos Dos Llegaron A Confrontar A Ese Rey Pagano Entonces Aquí Vemos De Que Él No Iba Adelante Y No Estoy Hablando De Lo Que Acabo De Platicar De Que Se Acobardó No Sino Que Aquí Esto Lo Digo Yo A mí Yo Ben Abraham Esto Lo Aquí Hay Una Profecía De Que Antes De Que Él Viniera Tendrían Que Salir Los Que Van A Divulgar La Verdad Y Una De Las Cosas Que A veces Me Cuestiono Yo En Mi Persona Es Seré Yo Uno De Los 144 Mil Que Aparece En El Libro De Apocalipsis Ahora ¿Por qué 144 Mil Aparecen Ahí Porque Cuando Usted Divide O Multiplica Usted A ver Si alguien Me ayuda Ahí De Los 144 Mil Cuando Usted Multiplica 12 Por 12 ¿Qué Tenemos Ahí? 12 Por 12 12 144 Entonces Ahí Corresponde Cada Uno De Los Hijos De Israel Este 12 ¿Qué? 12 Mil Multiplicado Por 12 144 A ver Cómo Está El Ok 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 Este es Aleph ¿Verdad? ¿O qué es? Ah Si Ah Con razón No podía Acomodarlo Pero Vamos Con Por Ejemplo El Si 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 Lo que Quiero Explicar Es Así Se Escribe El Ok Y Aquí Donde Llegaron Donde Habían 12 Fuentes De Aguas Está Así Yo Escribo Aquí No Entonces Aquí Dice Tiene Las Mismas Letras Esto Es Lo Hermoso El Hebreo Porque Aquí Está La Aleph La 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 Mem Aquí Lo Es Esta G Pasa Enfrente De La Mem Pero Tiene Las Mismas Letras Ahora Esto Es muy Importante Porque Aquí Hay Misterio Escondido De Lo Que Está Ocurriendo Con Las Religiones Es Que Están Buscando A Elohim Es Como Que Están Llegando En Las Fuentes Pero Tienen Que Reconocer De Que Provienen De Uno De Los Doce Hijos De Acó Ahora Yo dije Hace Rato A veces Me Cuestiono A Mí Mismo Y Digo Yo Me Pregunto Seré Uno De Los Que Aparece En El Libro De Apocalipsis That's With Question Mark Porque Ahí Dice Ciento Ciento Cuarenta Cuatro Mil Pero Este Ciento Cuarenta Cuatro Sin los Ceros Es Un Nueve Cuatro Más Cuatro Más Uno Es Un Nueve Y Saben Que Palabra Está Escondido En Este Nueve Está Escondido La Palabra E Met Que Este Es Uno Luego Cuarenta Y Luego Cuatrocientos Cuando También Se evitan Los Ceros Que Tenemos Aquí Nueve Por Eso A Nuestros Hermanos Que Se Quedaron En Las Religiones Con Todo Respeto Nunca Van Entender Ese Libro Porque Ese Libro Es Judío Y Está Codificado Todo Ahí Y Si Está En Una De Las Religiones Aunque Está En El Judaísmo Y No Reconoce A Los Demás Hijos De Jacob Está Desubicado Porque Son Doce Y Si Está En La Popular Y Sus Hijos Y No Considera Que Están En Dispersión Todos Pero Está ¿Qué? Son Los Dos Hijos De Israel Y Usted Nada Más Predica Fuera Del Contexto De Su Religión Sin Considerar A Los Dos Hijos De Jacob Que Están En Dispersión Las 70 70 Naciones Madres Estamos Desubicados Por Eso Ahí El Relato Dice Entonces Acerca De Que Envío Por Delante O Delante De Él A Estos 70 De Dos En Dos ¿Qué es Lo Que Estamos Haciendo Hoy En Día Estamos Haciendo Lo Que Se Y Esto Cuando Me Emociono Cuando Yo Digo Que Gran Privilegio Tengo Yo De Estar Mencionando Esto A La Gente Un Día Estábamos En La Iglesia Cristiana Y Ahí Interpretaban Lenguas Y Este Hombre Vino Y Me Dijo Tú Vas A Ir A Dar Mi Nombre A Las Naciones Y Dije Yo Si Estados Unidos Se Adelantó Si Cuando Salieron De Europa Ahí En Siria Hay Iglesias De Las Más Antiguas Iglesia Copta Hay Como Seis Millones Que Ellos Circuncidan A Sus Hijos Pero No Han Soltado El Nombre Y Cuando Dicen No Digas El Nombre Porque Somos Sucios Para Mencionar El Nombre Ok Yo Respondo Quien Me Prohíbe A Mí A Mencionar El Tetragramatón Si Cuando Uno Mira Los Textos Sagrados Desde La Primera Letra Del Libro De Bereshit Hasta La Última Letra De Todo El Tanaj Que Es Malaquías Nadie Se Le Prohibió A Mencionar El Nombre Nadie Y Aparece Más De Seis Mil Veces El Tetragramatón En Los Sesenta Y Seis Libros En Canon Entonces Cuando Uno Dice No Digas El Nombre De La Pandemia Porque Al Decirlo Como Que Es Como Que Le Estuviera Dando Fuerza La Pandemia En Ese Aspecto Si Estoy De Acuerdo Con Ellos Y Cuando Dicen No Menciones El Nombre Porque Saben Porque Estamos Todavía Muy Impuros No Lo que Necesitamos Es Purificarnos Más Y Mencionar El Nombre Porque Al Mencionar El Nombre El No Con El Nombre Se Dispersa El Enemigo Porque Cuando El Arca Se Asentaba Decían Levántate Y Menciona El Tetragamatón Levántate Yahweh Y Que Tus Enemigos Sigan Dispersados Que Huyen Delante De Tu Presencia ¿Saben Por qué Dice Levántate Porque Ahí Está La Insinuación De La Resurrección Del Mesías Y De Los Que Hemos De Creer En El Mesías Que Seremos Resucitados En De Los Diez Prosteros Y Cuando Dice Retorna Yahweh A Las Miriadas Y Miles De Israel Está Hablando Que Retorne Yahshua Por Segunda Vez Miren El Texto Que Tan Hermoso Es En Sus Orígenes Entonces Dice El Verso 3 Váyanse Ahora Pero Presten Atención Los Estoy Enviendo Como Corderos En Medio De Lobos O Sea Esta Gente Era Gente Temerosa De Lo Kim Iba En Medio De La Gente Que No Tenía Conocimiento Y Esto Se Refiere A Los Goyim Pero Aún A Los Goyim Tenemos Que Trabajar Con Ellos Porque Ellos También Tienen Que Escuchar Esto Por Esco Se Le Dijo Id Y Predicá La Besorá Besorá Viene De Bazar Y Bazar Fue El Cuerpo Maltratado Y Sacrificado Y Motilado Del Bendito Mesías Un Israelí Un Rey Judío Y Además Aparte De Eso Nadie Podía Tener Un Rey Que No Era Descendiente De Israelí Y Ahora Paganizaron Al Rey Ni Shabbat Ni Talit Ni Moedim Ni Festividades Entonces No Entra Como Rey Porque Es Un Rey Pagano Que Tiene Las Naciones Y Es Un Mandamiento De Que Tendrían Que Tener Un Rey Israelí Porque Cuando Dijeron A Nosotros A César Tenemos Como Rey Eso Es Una Violación Del Mandamiento De Tendrás Un Rey Israelí Cuando Nosotros Decimos Que Tenemos A Jesús Y Ese Jesús No Conoce Shabbat No Conoce Los Moedim No Sabe Que El jueves En la Tarde Vamos A Iniciar El Mes Onciavo Nada Más Saben Que Están En El Calendario Greco Romano Con Su Calendario Desviado Por La Iglesia Popular En El Siglo Cuatro Después De La Venida De Si Usted No Entiende Ni Del Calendario Que Debe Ser Unisolar Ni Tiene Las Visibilidades Y Dice Que Tiene Un Rey Y No Conoce Ni Ese Rey Ni Usted Conoce Esas Fiestas Está Desubicado Con Todo Respeto Luego Dice Vamos A Esquivar Unos Esto Que Dice Acá Verso Uno Vamos Esquivar Unos Versos Verso Nueve Dice Sanen Al Enfermo Esto Todavía Deseo Con Todo Mi Corazón De Empezar Empezar A Ver Esto Y Digo Como Dice El Salmista Porque Necesito Ver Esto Que La Gente Se Ha Sanado Nada Más Con Las Oraciones Que Los Encorvados Sienen Enderezados Que Que Ciegos Reciban La Vista De Que Le Falta Su Alimentación Se Multiplique Esto Literalmente Cuando Moisés Agarra El Micrófono Cuando Moisés Cuando Moshe Antes De Ir Con El Faraón Delante De Los Hijo Israel Hizo Milagros Para Que Le Crey Eran De Que Si Era El Verdadero Mesías Que Les Iba Liberar De Las Garras Del Rey Egipcio Que Lo Tenía En Esclavitud Estos Milagros Necesario Y Es Necesario Y Muy Necesario Que Regrese Para Que Se Cumpla Toda Justicia Para Que Sirvan Los Milagros Para Que Otros Que No Creen Que Lo Que Predicamos Es Lo Último Que Crean Y Que Los Que Vean Estos Milagros Que A Través De Lo Que Va A Estar Obrando El Todo Poderoso En Su Mesías A Través De Los Vasos De Barro Sien Ajusticiados Entonces Sirve Para Muchas Cosas Pero Principalmente Para Muchos De Los Que No Han Creído En Ese Mesías Y Los Que Están Confundidos Cuál Cual Es La Verdad Realmente Si La Religión Donde Fueron Educados Desde Su Niñez Que Es La Popular O La Religión Que Después Les Llegó Y Anda Siendo Divulgado Y Anda Perturbando Todavía La Gente En Vez De Llevarlos A La Verdad Siguen Con Una Verdad Disfrazado De Verdad Pero Es Más Mentira Que Verdad Adelante Le Voy A Hacer Una Si Me Escucha Muy Bien Le Voy A Una Pregunta Yo Que Prefiere Usted Que Sanen Físicamente O Que Sanen Espiritualmente La Gente Primero Dice Que El Salmista El Salmo 19 Dice Permíteme Contestar Primero Permíteme Contestar Primero Dice El Salmista 19 No La Torá De Yahweh Es Perfecta Que Restaura Ahora Ahí hay Algo Muy Importante Que Tenemos Que Aclarar A La Gente Porque El Hombre Está Compuesto De Cuatro Partes Y Más Dos Más O Si En Total Cuando Uno Regresa Realmente Somos Ya Cinco Seis Partes Pero Vamos Lo que Lo literal Como dice El Salmista El Salmista Habla Nafshí Dice Nafshí Ok Esta parte No es El alma Que se conoce El alma El alma Neshma Neshma Es Otra Que Esta Que Esta Es Nefesh Ahora Porque Aquí Dice Nafshí Porque Esta Diciendo Mi Que Mi Aura Mi Alito Ok ¿Cuál Es El rol Principal De la Torah Con Sus Mitzvot Restaurar Esto Porque Esto En El Zohar Encontramos Que Este Está Puro Y Este Cuando Este Se Congracia Con Las Actitudes Negativas Que Es De Alayetzer Harah Con El Cuerpo Lo Que Hace Este Es Ir En Contra De Los Mandamientos Y Este Quiere Purificarse Más Porque Donde Salió Este Sigue En Su Estado Puro Por El Que En La Oración En La Mañana Nosotros Decimos El Alma Pura Que Tú Me Diste Está Refiriendo A Este No Este Entonces El Trabajo Que Hace La Torá Es Que Usted Se Deje A Que Esta Parte Sea Corregida Ahora Ahí Hay Hay Dos Cuestiones Yo Dije De Que Para Los Incrédulos Que Crean Que Así Está El Texto En Brit Hadasha Pero Realmente La Gente General Con Solo Ver Nada Más Alguien Que Predica Porque Ahí Dicen No Que Llega Uno En Una Casa Y Le Dice Shalom Y Los Que Son Gente Shalom Te Van A Dejar Entrar Y Los Que No Sacude Tu Sandalia Porque El Juicio De Ellos Será Pior Que La De Corazín Y La De Hay Otro Lugar Que Mencion Y Queda Cerca De Galilea Entonces Si Yo Por Ejemplo Yo He Dado Desde Por Ejemplo Desde El 2002 Esto Y Muy Poco Milagro Y No Estoy Quejando Muy Poco Milagro He Visto Pero Si Sé Que Se Va A Soltar En Estos Últimos Días Uno Para Los Incrédulos Que Crean Otro Para Que Sian Enjuiciados También Pero De Esto Del Alma Que Si Hemos Dado Hasta Más No Poder Porque Yo Invité A Mi Sobrino Para Que Se Bajara Con Nosotros A México Pero Hubo Un Desacuerdo Ahí Pues Se Quedó Porque Yo Quería Grabar Tres Días Por Semana Aparte De Shabbat Entonces Que Es lo Que Hago Yo Dice Que Muy Interesante Encuentro Mi Hermano Limpiendo Ahí Poco De Cosecha Que Le Digo Que Hace Como Está Bien Oye Dice Quería Decirte Algo A ver Dígame Le Digo Hay Uno Que Se Lama Un Saludo De Acá Tal Fulano Y Su Apellido Tal Y Entonces Le Digo Que Quiere Dice Que Quiere Conocerte Ah Chihuahua Ahora Que Que Le Hice No Hice Mira Todos Estudios Y Él Da Este ¿Cómo Da Instrucción En La Iglesia Católica Pero Lo Quieren Echar Afuera Porque Empezó A Entender Lo Que Tú Hablas Y Le Está Dando Parte De Lo Que Tú Hablas Ahí En la Iglesia Católica Ahora Yo Digo A Más No Poder Hemos Estado Trabajando Usted Mira Que Muchos De Nuestros Compañeros Se Han Callado Pues Yo He 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 Todo Todo Lo Posible Y No Le Temo Ni A La Muerte No Es Que Me Hacte Si Lo Hago Lo Hago Mashiach Ni A La Pandemia Yo He Estado Dando Desde 2002 Hasta Lo Que He Podido Pero Si Le Hemos Echado Gana Adelante Ok Rosh Lo Que Si Usted Está Enseñando Torah Y Regresa Una Persona La Torah Es Mucho Más Mejor A Que Sane Físicamente Porque Porque El Que Cree Mashiach Pasa De Muerte A Vida Una Persona Puede Ser Físicamente Sanada Y Se Puede Ir Al Infierno Vamos A Decirlo Ya Así En Ese Sentido Ya Más Claro Pero Una Si Usted Enseña Torah Y Usted Que Ve Que Muchos Están Aceptando La Torah Es Mucho Más Mejor Que Una Sanidad Física Entonces En Cierto Sentido Si Estamos Viendo Sanidades Cuando La Gente Acepta La Torah Y Se Fundamenta En La Torah Porque La Sanidad Primero Viene De Adentro La Gente Quiere Sanidad De Fuera Pero Se Puede Perder Por Eso Dijo Nuestra Don Yahshua No Porque Si usted Lo Mata Digo Que No Lo Hacase No Pero Qué Cosa Usted Va A Tener Su Regalito Allá Y Va Andar Pero La Gente Que Muere Sin Mashiach Aunque Haya Sido Sanada Se Puede Perder Pero La Que Ha Sido Sanada O Renovada El Alma Aunque No Sea Sanada Físicamente Ya La Hizo Entonces Por eso Era mi Pregunta Para Usted Que Quiere Usted Ver Más Sanidad Física O Sanidad Del Alma Que Realmente La Gente Llegue A La Torá Y Ame La Torá De Todo Corazón Ya El Otro Secundario El Alma Es La Sanidad Del Alma Es Lo Primordial Sí 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 Pero Vemos El Texto Del Relato Donde Vuelvo A repetir Donde Moshe Iba A Ir Contra Este Rey Sí Miraron Milagro Para Que Él Sí Ha Recibido Como Tal Sí Obró El Todo Poderoso A Esa Gente Miraron Literalmente Y Cuando El Mesías Vino Que Si Fueron Muchos Milagros Fíjense Que Cuando Dice El Texto No Que Si Hubiera Escrito Todo Lo Que Él Hizo No Hubiera Alcanzado Todo El Libro De Todo El Mundo Para Que Fues Escrito Todo Lo Que Él Hizo Ahora Entrando En Eso Que Cosa No Hizo Estaba Yo Con Este Hermano Pastor No Ahora En La La Visita Y Él Dice Hermano Dice Pero Es Mucho Conocimiento Y Es Pastor Es Mucho Conocimiento Dice Yo Prefiero Estar Atendiendo Estos Drogadictos Dice Que Dejen De Estar Fumando Inhalando Prefiero Que Dejen El Mezcal El Licor Y Que Ya No Se Orinden Sus Pantalones Y Que Se Hacían Y Porque Hay Unos Bien Apestosos Y No Se Han Baneado De Cuando Prefiero Que Dejen Todo Eso Que Llevar Esto Y Tengo Muchos Estudiantes Dice Y Un Poco Menos De La Mitad Se Han Hecho El Cambio Y Si Predico Esto Dice Se Me Van A Ir Pero El Trabajo No Es Suyo Le Digo El Que Les Va A Convencer Es Del Creador Ahora Una Cosa Le Digo Alguien Alguien Dijo A Mí Cuando Inicé En Esto Fíjate Dice Que Un Judío Vale A 300 Cristianos Y Usted Cuántos Tiene No Dice Tengo Como Veinte O Treinta Ah Pues Creo Que La Uña Llegan Mejor Empieza A Hacer Los Cambios Y Predícale Verdad Y El Hombre Se Preocupó Yo Pensé Que Se Iba Ir Y No Regresar Y Si Regresó Otra Vez Y Después Cuando El Regresó Otra Vez Dice Voy A Empezar A Hacer Los Cambios Dice Primero Voy A Venir Acá Estudiar Más Si Le Digo Aquí Está Mi Hermano Todos los Shabatot Venga Usted A Aprender Con Él Tiene Suficiente Para Que Usted Empiece También A Dar Allá Porque Así Ese Conocimiento Usted Lo Entiende Porque Sabe La Escritura Derecha Al Revés Dice Pero Los Que Van Llegando Ahí De Lo Que Va A A Aprendiendo Aquí Con Mi Hermano Es Suficiente Para Ellos Y Aún Muchos De Ellos No Le Van A Entender De Lo Que Le Van Enseñando Acá Y Después Vengo Si Ya No Lo Y Me Agradece El Hombre No Entonces Ahí Mira Uno De Que O sea El Trabajo Es Ardo Porque Aquí En Este Mismo Relato Del Capítulo 10 En El Libro De Lucas Dice Las Mías Es Mucha Y Los Obreros Pocos Y Más De Los Que Se Acobardan Por Es Que El Libro De Apocalipsis Dice Y Los Cobardes Porque No Todos Están Dispuesto A Ir Adelante A Hacerle Frente En La Situación De La Pandemia Y También El Vituperio El Rechazo Etc Este Él Estuvio Mucha Teología Pero Nunca Le había Atinado No Le había Atinado Porque La Teología Desvía La Gente En Si La Palabra Viene De Teo Y Teo Ahí Es Griego Y Entonces Todo Lo Que Quieren Conclusiones Y Repetación Que Quieren Sacar Es Del Griego ¿Por Qué Del Griego? Y Yo Recomiendo A Todos Los Que Han Estudido La Teología Que Compren El Diccionario Exhaustiva Strong Yo Le enseñé Este Diccionario Que Tengo A Este Estudiente Que Llegó Ahí Este Diccionario Exhaustiva Strong Es Un Libro Grande Rojo Hay Algo Ahí Y Yo Le Pregunté A Él No Que Entiende Usted Por Ejemplo Le Digo Cuando En Mateos Y Cuando En Tesalicenses Y Otros Textos Aparece La La Palabra Inicuo La Iniquidad Y Vendrá El Inico Y El Misterio De La Iniquidad Ya Está En Acción Que Entiende Usted Ahí Bueno Dice A Mí Me Enseñaron Mis Maestros De Que Es De La Gente Que Hace Maldad Que No Quiere Vivir Para Dios Ok Vamos A Ver Que Es Lo Que Dice El Diccionario Y Lo Llevé Lo Que Es Mire Y Como Se Traban Ahí Porque Para Ellos El Viejo Testamento Ya Pasó Entonces Aunque El Diccionario Trae La Interpretación De Cada Palabra De Los Mire Está Muy Interesante Ese Libro Porque Está Los 66 Libros Del Viejo Pacto Ahí Y Todas Sus Palabras Y Sus Interpretaciones Pero Como En Hebreo En Origen Hebreo Pero Como Dicen Que Esa Parte Viejo Testamento Ya Pasó Nada Más Van Al Griego Y Ojo Porque Ni Al Griego Averiguan Realmente Lo Que Significa Las Palabras Por Ejemplo Inico Que Aparece En Mateo Que Aparece En Tesalicenses O Iniquidad Viene De La Palabra Anomos Y Anomos Es El Que Niega La Ley El Que Vive Sin Ley ¿Cuál Ley? La Torá Y El Hombre Se Preocupó Se Fue Pero Como Que Le Hiera Dado A Palazos Con La Cola En El Medio De Las Piernas Con Respeto Hermano Pero Bien Preocupado Bien Preocupado Así Es Que Todos Mis Hermanos De Los Que Me Han Visto Y Los Que No Me Han Visto A Través De Esta Pantalla O Este Personalmente Presencialmente Si No Me Han Visto O Me Han Visto Con Todo Respeto Busquen Indaguen Cuestionen Agarren Diccionario Vayan En Línea De Su Fe De Ustedes Para Que No Le Digan Que No Le Cuenten Porque Gran Parte Le Están Mintiendo Los Amamos El Nombre Verdadeo El Mesías A Través De Su Padre Yahweh Y La Emanación De Su Ruaja Kodesh Espíritu Santo Sea Con Cada Uno De Ustedes Así Iniciemos La Primera Parte De Shabbat Al Rato Seguiremos Dígan Ustedes Shabbat Shalom Dó Dígan Gracias.